Música Verdadero Dios, verdadero hombre Y su Espíritu Santo, nuestro Padre Dios Es el Señor Jesús, quien vino a la tierra A salvar su redimio y a darnos vida en la eternidad Bendito Dios Jesús, te ha dado todo por mí Viste tu vida entera, para que yo sea feliz En la eternidad junto a ti Música Nuestro Padre Dios, es el Señor Jesús, quien vino a la tierra A salvar su redimio y a darnos vida en la eternidad Bendito Dios Jesús, te ha dado todo por mí Viste tu vida entera, para que yo sea feliz En la eternidad junto a ti Música Música